Uribe-Petro. Encuentro tranquilizador. Columna de Álvaro Ramírez González. Hace pocos minutos terminó la reunión en el Palacio de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Esta reunión la motivó una invitación que le hizo Petro Uribe para tomarse un tinto en la casa de Nariño. Petro lo esperaba con una parte del equipo que tenían que ver con los temas a discutir. El expresidente Uribe también llevó su tropa, encabezada por la senadora Paloma Valencia. El tema central de la reunión, sin la menor duda, la reforma a la salud, que continúa metida en un costal de anzuelos en la Cámara de Representantes. Las posiciones son claramente enfrentadas. En la medida que Petro no aceptaba que su reforma fuera modificada, pero todo parece indicar que unos ajustes de fondo a esa reforma pueden hacer viable su tránsito por el Congreso y hasta su aprobación. A Petro le quedó muy claro que, aun comprando congresistas al menudo a punta de mermelada, una reforma tan drástica y peligrosa no va a pasar, mucho menos en el Senado de la República. Pero no me quiero meter en las entretelas de ninguna reforma que no conozco. Vamos a la diplomacia y sus efectos mágicos. Recibí de un amigo que apreció mucho un mensaje que decía, ¿cómo se le ocurre a Uribe ir a hablar con Petro? Y me añadió, hay unos uribistas muy berracos. Mi réplica fue tan fuerte como la pregunta. La verdad, la diplomacia tiene una magia que no todos entienden. Siempre celebré que Uribe, más sabio que yo, sin duda, mantuviera la puerta del diálogo abierta con Petro. Y más con un tipo tan pendenciero, bipolar, inestable y peligroso. Y miren el milagro de la diplomacia. Queda claro que hay que renegociar con todos los actores del sistema de salud colombiana los alcances de una reforma. Queda claro que no hay que destruir lo que ya funciona. Esos son los milagros de la diplomacia que hace que enemigos radicales en dos orillas distintas de la política se sienten amablemente a escucharse mutuamente sus argumentos. Celebro como el que más que estas reuniones se renueve, porque calman, generan confianza y le dan tránsito libre y respetuoso a los argumentos, que son los que finalmente pesan. Ese encuentro tranquiliza a un país que no sale de una permanente angustia, producto de los twists con las ocurrencias diarias del primer mandatario. Ojalá no se interrumpan. Sobremesa Petro acudió finalmente al Congreso de Infraestructura como nunca antes había ocurrido. Nadie lo aplaudió cuando ingresó al salón. Los concesionarios de las vías y de los puertos estaban en shock por unos tweets de Petro. Después de escucharlos, Petro cambió el discurso y anunció que honraremos los contratos de concesiones ya firmados. No dijo nada sobre los puertos de Colombia que, en manos privadas hoy, tienen los mejores estándares internacionales, después del caos y la tragedia portuaria que eran con puertos. Sólo habló de que los ingenieros militares podrían apoyar el desarrollo de la infraestructura en zonas rojas. Y todos quedaron tranquilos. Los milagros de la diplomacia.